Hola chiquillos y chiquillas, espero que estén muy, pero muy bien y pues yo estoy muy bien, aunque el tema de hoy es un poco serio la verdad así que, pues es un poco triste también la verdad y pues bueno, hoy les quiero, ay no sé, no quería hablar de esto la verdad porque es muy triste para mí, es, ay no sé bueno, como ustedes saben, todo lo que se ha estado viviendo en Reino Unido últimamente es, pues muy feo la verdad, es una situación que realmente muestra lo mal que está la humanidad o sea, pues sí, y bueno, esto, hoy les voy a como, no sé, decir más o menos mi opinión o lo que yo he visto aquí, cómo ha reaccionado la gente ante lo que ha pasado y pues, como les digo, no quería hablar de esto porque es algo triste y a mí no me gusta hablar de cosas tristes, sobre todo, bueno, en mi canal porque yo quiero que mi canal sea algo positivo, esté lleno de contenido pues, que los haga sentir bien, que los haga sonreír pero bueno, muchos de ustedes me han estado preguntando sobre esto así que aquí lo tienen y pues, bueno, primero que nada Reino Unido no es el único lugar en donde hay muchos problemas donde la gente está sufriendo hay muchísimos más lugares en los que pasan cosas igual hasta peores y no se les está dando la importancia o como que no se les da tanto tanta cobertura en las noticias porque tal vez no son países que, digamos, la gente visita o, digamos, países que no son tan glamurosos o de primer mundo así que, bueno, con todo lo que está pasando aquí no quiero que ustedes se olviden de que aquí no es el único lugar en que están pasando cosas feas y bueno, yo lo que he visto y lo que, no sé, lo que sea lo que ha pasado después de los ataques terroristas es de que ha habido muchos, muchos arrestos bueno, al menos en mi experiencia personal al menos como yo he reaccionado a eso es de que ya sale uno a la calle y sale como que con más miedo tal vez ya no incluso hubo después de lo de London Bridge que utilizaron una van para atropellar a gente yo veía vans y que iban así rápido y a mí me daba miedo o sea, la verdad sí sí me causó como que pues miedo, obviamente 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 la gente no para de ir al centro eso nunca va a detener a la gente y no me ha detenido a mí de ir al centro pero como les digo sí, sí uno está como que más consciente de que tal vez algo puede pasar y pues sí se ha visto más policía así como que patrullando las calles se ha visto más tengo una amiga que ella trabaja en un centro de llamadas de emergencias de los que aquí es 111 y ella es una de las que responde ella dice que sí ha aumentado mucho como la paranoia de la gente de que hablan más hablan y dicen no, pues que vi esto y que era sospechoso como que la gente sí está más preocupada más pues un poco no lo quiero decir paranoica porque se escucha feo pero sí como que más nerviosa y ya con cualquier cosa aunque no sea aunque no sea algo grave o algo sospechoso como que se empiezan a imaginar cosas también yo siento que el miedo o la discriminación hacia los musulmanes ha crecido este sí ha habido gente que como que los pone todos en una en una sola categoría de que pues son musulmanes y van a ser extremistas entonces eso es algo feo también de hecho hace poquito pasó un ataque hacia dirigido específicamente hacia los musulmanes un señor igual con una van fue a atropellar afortunadamente no hubo tantas tantos decesos creo que nada más hubo uno pero igual o sea es algo triste es algo que no se puede ignorar luego con lo de el incendio que pasó que a mí en serio que sí me dio muchísima muchísima tristeza fue algo que que sensibilizó mucho a la gente que que realmente ellos sintieron eso o sea sintieron ese dolor sintieron esa tristeza y había como que un un sentimiento de luto lo bueno que salió de eso de esa tragedia fue de que empezaron a hacer como que un movimiento de que we are one somos uno y eso me gustó muchísimo porque pues sí la gente pues unida porque en ese en ese edificio había había de todo había británicos había europeos había musulmanes había hindús había latinos también o sea había de todo africanos creo también había de todo y eso nos afectó a todos o sea y me gustó pues que que de eso sí se creó como que un movimiento de que pues de unidad la verdad me da mucha mucha tristeza hablar de esto me da es que no me gusta no me gusta ver a la gente sufrir no me gusta no me gusta pero lo que me ha ayudado a sobrellevar todo esto todo lo que ha pasado de los que fueron afectados aunque no yo no los haya conocido no hubo de mis amigos de mis familiares nadie salió herido gracias a Dios aún así a mí me me entristece pero lo que me ha ayudado muchísimo a sobrellevar esa ese nudo que se me hace es el pensar y el saber que que Dios está en control que Dios sabe todo lo que pasa y que nada está fuera de su conocimiento o sea y que él va a traer justicia y y que algún día la paz va a reinar y pues simplemente el saber que que yo puedo venir a Dios que yo puedo hablar con él que yo le puedo decir todas mis preocupaciones que no lo puedo que no lo tengo que tener todo adentro o sea obviamente si se lo digo a David y todo o sea yo le platico cómo me siento y todo pero sé que Dios me puede ayudar de una manera que nadie más me puede ayudar entonces eso es lo que me ha ayudado muchísimo en este en esta temporada que que ha estado tan pero tan mal o sea que han pasado cosas tan feas y disculpen si disculpen si se me ay es que no bueno pero si el saber que que yo puedo confiar en Dios que él me protege que que él me ama y y si eso realmente es una ayuda grandísima y yo bueno los invito a ustedes si ustedes están pasando por una situación triste por una situación difícil obviamente si van a buscar ayuda en otras personas en otros medios pero primero que nada primero que ustedes vayan a un psicólogo primero que ustedes vayan a cualquier parte ustedes vayan con Dios ustedes pidenle ayuda a él y realmente él les va les va a contestar él les va a dar paz él les va llenar de su amor o sea Dios dice que todo el que viene a él él nunca rechaza así que ¿qué más quieren? él está con los brazos abiertos ustedes vayan hacia él y pues sí eso es eso es lo que les puedo decir tal vez no es muy informativo en cuanto a todo lo que pasó no les puedo decir más detalles porque realmente me entristece mucho muchas personas tal vez quieren saber más detalles de ¿por qué pasan las cosas? ¿por qué pasó la tragedia digamos del incendio en Grenfell Tower? porque tal vez en sus países no se dieron tantos detalles pero como les digo es muy es muy difícil para mí hablar de eso entonces pues sí espero que no les haya aburrido este video y disculpen que sea un video tan tan triste tan serio pero pues sí aquí tienen como que mi perspectiva de cómo se están viviendo las cosas y de lo que la reacción que ha tenido la gente así que bueno nos vemos a la próxima los dejo y que Dios los bendiga bye y y Gracias por ver el video.